Roblox, 11 de mayo de 2023, ahí no, 12 de mayo, perdón, voy a ir a otro ascensor que no quiero que me vayan persiguiendo, bueno, da igual, voy a probar este, vamos a subirnos, pensado que le pico yo, bueno, y vamos a subir para arriba en este ascensor, no quiero ir aquí al lado de este, en el ascensor, no, mierda, no, 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 por favor, no le picas a todos los botones, no le ha picado a todos los botones, si tú te quedas, si me dices, tranquilo, yo sé dejar tranquilo hoy, vale, mis amigos, subo contigo, ole, ole, que pesado, que pesado, que dejes acceder a la botonera, ahora se me va a parar en dos plantas, gracias al pesado de este, si se os hace muy largo el vídeo, perdón, porque este pesado, me está molestando, voy a probar a dejar que se vaya, no, es que me quiero molestar, es que no me deja en paz, mira, por favor, como pongas la mano esta vez, es que no para el pesado este, por fin, se ha muerto, y ahora que se cierre, ciérrate, mirad, esas lucecitas rojas son los sensores, de la puerta, eso, eso, perdonar, ha sido un mensaje de mi hermana, y ahora, cierre de puertas, ahora vamos a pegar el cierre de puertas, este ascensor está chulo, la verdad, ahora vamos a cerrar ya, la ropa no me ha funcionado, la puerta, y ahora parando, perdón por hacer el vídeo tan largo, es que esté pesado, me ha parado en todas las plantas, me va a salir el 2 ahora, y ya estamos en el 1, y bueno, esto es todo, gracias por ver el vídeo,